Hola que tal amigas y amigos los saludos amigos Sosa y bien pues ya me encuentro aquí en Jicotepec de Juárez en el estado de Puebla y vean qué maravillosa vista tenemos desde este lugar me encuentro en la azotea de uno de estos restaurantes que se encuentran aquí en esta zona si no es que es el único ahorita lo vamos a comprobar pero básicamente queríamos compartirles esta primera vista que tenemos aquí eso que vemos ahí pues es la ciudad de Jicotepec de Juárez reitero en el estado de Puebla y bueno el día de hoy vamos a hacer el recorrido del camino rumbo al mirador de la cruz celestial pero antes queremos compartir con ustedes pues algunos datos muy importantes la experiencia que puedes vivir a la llegada y durante el camino de esta travesía ahí tenemos unas tiendas de artesanías artículos y bebidas que te puedes encontrar al principio y vamos a subir desde aquí donde se ven estas estas este par de casitas que de aquel lado son tiendas hasta la parte más alta de esta pequeña montaña voy a salirme de aquí de esta parte de la azotea para mostrarles un poquito de este restaurante que bueno comentarles este restaurante es nuevo como pueden ver todavía hay material de construcción aquí tenemos a mi esposita que me está esperando y bueno vamos a ingresar al restaurante antes de iniciar con este con este recorrido ya que el dueño me está diciendo mi esposa Denise que el dueño nos está invitando a pasar para poder conocer ahí lo tenemos y bueno pues obviamente vamos a ver de qué se trata algo que me gusta mucho en general de jicotepec es que hay muchos lugares por visitar este es uno de los centros turísticos más más llamativos bueno aquí estoy pasando al ladito de estas señoras que están preparando alimentos directamente a la leña en el comal y vean este restaurante la característica que tiene es que pues está obviamente con vista a jicotepec a lo que es la ciudad y bueno podemos tener la opción en esta parte en la que estamos ingresando de pues sentarnos convivir con la familia adquirir algunos de los platillos regionales antojitos y desayunar antes de realizar el recorrido si vean esta excelente vista ahí está saludando mi esposita a todos ustedes y bueno obviamente no es lo mismo vivirlo que compartirlo la sensación que se vive aquí la verdad que es impresionante la altura es muchísima con respecto a la altura a la que se encuentra como tal la ciudad tan solo aquí donde estoy grabando en este momento hay unos 25 30 metros de distancia entre la cámara y la parte de los árboles a esta altura de la montaña más toda la altura de la propia montaña más todo lo que nos falta subir rumbo a la cruz celestial y bueno aquí puedo brevemente mostrarles este este plus de desayunar y bueno tener esta vista de todo jicotepec así que les recomendamos mucho antes de hacer el recorrido venir aquí mencionen que vieron este vídeo en el canal tours mx y aquí tenemos una primera sorpresita para todos ustedes ya que este lugar este restaurante que es nuevo tiene poco más de un año y tiene aquí un atractivo muy muy especial vamos a verlo acompáñenme para ver de qué se trata ya que mi esposa Denise ha decidido ser la modelo para poderles compartir de qué se trata este atractivo así que vamos a cortar aquí el vídeo y ahorita le vamos a compartir de qué se trata bueno una de las experiencias que puedes tener aquí como pueden ver le van a poner a denis un arnés le van a poner un arnés para asegurarla porque creen porque obviamente hay un columpio hay un columpio que pues está en la orilla en la orilla de este restaurante es decir ahí le están poniendo el arnés y ahí bueno ahí ya está bien asegurada y ahora le van a poner pues obviamente el otro como sea agárrate y vean, aquí está esta experiencia de columpiarse y obviamente esto es una experiencia única que puedes disfrutar aquí en este restaurante me dicen que el nombre del restaurante es restaurante Xochitl que como pude ver está en mejoras y no, pues obviamente esto es una experiencia única si quieres superar tus miedos a las alturas aquí es el lugar el lugar preciso para superar ese miedo así que pues ahí está Denise disfrutando de esta maravillosa experiencia esto aprovechando que está aquí unos segundos para nosotros es nuevo este concepto de columpio lo tiene recientemente ya tiene tiempo con él un mes apenas el restaurante incluyendo este concepto de columpio excelente pues como pueden ver estamos estamos estrenando estamos estrenando prácticamente este concepto aquí el restaurante también me dice aquí el encargado que es nuevo entonces pues si ya habías venido anteriormente te invitamos a que vuelvas a regresar porque vas a encontrar este restaurante con esta excelente vista con este excelente concepto como pueden ver y sobre todo pues este columpio muy muy pegado obviamente aquí a la parte de este de este cerro previo de esta montaña previo a a subir a a la cruz ¿no? al mirador de la cruz así que pues una maravilla les voy a prestar la cámara de NIS para que vean un poquito más cómo se ve desde desde el columpio no, no, no bueno ajá ya está grabando espérame voy a sacarme mi mano que está sudando hasta a mí me está sudando sí sí, no ahí está ahí está ay no no, se siente rico se siente adrenalina adrenalina pura ay sí vamos a meternos vamos a meternos está riquísimo este lugar es increíble qué hermosa experiencia no, ahorita me subía a cámar no me quise acercar No le tengo miedo a las venturas, pero sí le tengo mucho respeto. Yo aquí mejor, hasta aquí la base. Tenemos aquí el cerebro de la cara. Se nos pita la luz. Aquí, desde la boda, a ver si pasa. Acá, acá hay un rostro, en el de los calabones. Ah, bien, aquí hay un rostro. No, 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 no. Ya, 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 sí, sí, ya. Listo. Con cuidado, eh, concentradita. Quiero que te me caigas. Llévate para acá, llévate para acá. Llévate para acá, llévate para acá. Ya, estoy a salvo. Aquí, supongo que luego le voy a poner ya una protección formal, ¿no?, para los niños y todo. Ya, ya, ya. falta nomás un mes dice ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 única, porque la altura es, con respecto a la de la ciudad, pues es muy, muy, muy grande. Tan solo aquí donde estamos, de la altura del mirador a la parte del cerro donde están los árboles, pues sí serían unos 20 metros aproximadamente. Entonces, pues una experiencia, la verdad, única que tienen que vivir sí o sí. Y entonces, esto fue el recorrido que hicimos para poder llegar hasta aquí, a este mirador. Y bueno, ya nos han platicado que hay muchas cosas por hacer aquí en Jicotepec y en toda esta zona de Puebla. Espero que puedan ver, en verdad, espero que puedan ver a detalle lo que estamos apreciando nosotros aquí en vivo para todos ustedes. Así que, pues vamos a disfrutar un poco más de esta vista y vamos a seguir compartiendo con todos ustedes más información de este lugar. Así que vamos a caminar aquí entre los cristales. Pues ya terminamos. Hemos terminado, hemos terminado. Nos despedimos así. Aquí nos despedimos. Adiós, adiós. 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 Gracias por ver el video.